Sácame a mí, le digo, está Mariano Leunda sacando fotos para subir estas notas que de manera instantánea se suben a la web www.eleco.com.ar o a través del canal de YouTube. Al instante podés ver la nota que estamos haciendo en este momento. Graciela Doñate, Alejandra Cluga, ¿cómo les va chicas? Muy bien, muy bien. Bienvenidas. En el corte, viste, vamos charlando ahí. ¿Sale el back change de lo que sucede antes? Dale todo. Ah, me he avisado, es traición. No, no sale, no lo sale, se tranquila, si no nos levanta del programa. Bueno, vamos a hablar de este tema que las trae siempre, que las convoca, que están permanentemente poniéndole alegría a situaciones muy complicadas y esto tiene que ver con la vida, con la gran cantidad, Graciela, de accidentes que estamos teniendo últimamente y que también preocupa desde tu ámbito, ¿no? Sí, sí. En realidad ya venimos desde hace... Es muy difícil la toma de conciencia en lo que es las accidentes, ¿no? El uso de cascos, de cascos los que van en moto, el buen manejar, se maneja muy mal, muy mal. Y el peatón también, somos malos peatones. Sí, sí, sí. Realmente todos los sinistros viales son muchísimos. Y evitables. Y eso, como uno dice, ¿no? Yo dije, el otro día pone en jaque, obviamente, por eso es un accidente, no es algo planificado, pero todo transforma en una urgencia. Y llevémoslo también, hay un gasto muy, muy grande que se despliega ante cada sinistro de esto. Y eso nos lleva a una preocupación a todos, ¿no? Es muy difícil hacerle entender a la gente, nosotros mismos, que cuando sucede un accidente de esto, involucra a todo el sistema de salud y a toda la ciudad. Claro. Porque... La policía, asambulacias, bomberos. Exacto. El sistema de salud, los médicos, la urgente intervención, el sangre. Hay una gran movida, que uno realmente, y es verdad lo que decís, porque por ahí, que no se tome como algo frívolo, obviamente uno lo primero que piensa en la gente, pero esta cosa que está instalada, que tenemos todos, a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Uno se sube al auto, van los chicos, los retajes, no sé qué. Viste, que parás en un semáforo y ves que la madre se da vuelta, los chicos saltando. Como esta cosa de que uno va transitando... Y una vez... Hablar de los papás que van manejando con los nenes chiquititos. Los nenes adelante del volante. Y las motos con tres y cuatro chicos. Yo entiendo la situación muchas veces complicada. Pero bueno, también el sistema está preparado para que tomen un colectivo de forma, con un costo menor, si es que van a una escuela. Realmente... Yo recuerdo hace... No hace mucho... Bueno, porque esta temática la venimos planteando año a año. Hay años que se recrudece más. Hace unos dos o tres años, estando acá, hablando exactamente de lo mismo. Llamo a un oyente. El problema que no se casco es mío. Es mi problema. Si me pasa algo, me pasa a mí. No, nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Porque él genera... Esa persona genera una urgencia. Quizás vos vas con un familiar con otra patología. Tiene que esperar. A veces la gente se enoja mucho en la espera. Y en realidad la guardia está para cosas urgentes. Obviamente que entra un accidente de esto y paraliza toda la guardia. Porque estamos todos abocados al paciente. Todos. Hay una vez que se estabiliza la situación, cada uno vuelve a ocupar su lugar. Pero en lo inmediato ingresamos todos. Y realmente estos últimos accidentes nos llevó a una gran demanda. A veces es difícil que la gente... Yo entiendo, han tenido finales trágicos. Y es muy difícil que luego vengan a donar sangre. Es crudo que uno lo diga así. Y para eso está el donante voluntario. Para nosotros tener siempre... Pero esto que no es que estamos hablando de ningún caso en particular. Y las muertes son dolorosas. Es esto de empezar a tomar conciencia. Que tomemos conciencia que chicos se suben a una moto. Nosotros nos subimos a una moto. Vamos sin casco porque hace calor. Porque querés que te vean en la motito que te compraste nueva. Sin cinturón de seguridad. Hablando por teléfono. Nos cruzamos por el medio de la calle. Males hábitos, doblar a la izquierda. Es una suma. Claro, que uno va haciendo. Y también cada uno de nosotros mirar... Porque a veces lo hacemos siempre. Siempre vamos con el cinturón. Siempre vamos precavidos. Un día... Un día... Que atendiste un teléfono porque justo en la calle no había nadie. Claro, sí, sí. Una distracción es lo que después sucede. Y todo esto que involucra en tu tema, que es... Claro. Con respecto, sí. Claro. Después no alcanza la sangre. No. Hace muy poco vino una persona a donar. Entonces nos dice para quién donaba. Y nos quedamos porque dijimos, no se habrá enterado. Entonces le decimos nosotros, mirá, pero falleció esa persona. Sí, sí, dice. Era el padre. Dice, pero yo vi todo lo que llevó, las transfusiones y demás. Y bueno, ahora estamos viniendo. La familia de... Sí, y es más, esto sucedió hace dos años atrás. Es donante voluntario y viene siempre. Pero tomó esa conciencia de que la sangre... Como siempre decimos, la sangre sale de las personas, de nadie más. Claro, no se puede fabricar. No se puede fabricar. Hablando de tomar conciencia, tiene que ver con eso. Además de todo lo de evitar... Tiene que ver con esto, como les ha pasado a ambas. Esto de transformar el dolor en devolver, en voluntarismo. Transformar este dolor que cada uno ha pasado con distintas situaciones en ayudar. Y como vos bien contabas, este caso de ese papá perdió a su hijo. Pero tomó conciencia de que, bueno, su hijo podría haberse salvado y de hecho muchos días con transfusiones de gente anónima. Tal cual. Y así fue. Y ya te digo, bueno, eso es muy difícil en el momento. Pero siempre uno intenta que entendamos que donación de sangre, registro de donantes de médula ósea. Ya acá en Tandil tenemos dos personas que donaron médula ósea. Para alguien un día que se fueron a anotar. Y esto que vos decís, que no me va a pasar un accidente también, referido a esto. Nadie está exento de necesitar esa sangre o que necesite en algún momento una donación de médula ósea. Nadie está exento de eso. Entonces, bueno, esto de generar conciencia me parece que en todo sentido da la charla. Sin duda. Exacto. Y también recordar que, porque la gente siempre viste que tenemos esas grandes colectas cuando sucede algún siniestro y demás. Pero es lo que siempre digo en el hospital todos los días. Y hay un montón de patologías crónicas que llevan y que obviamente vos no vas a estar haciendo un report de las patologías que están internadas en el hospital. Y de la demanda. Y eso también es fundamental. Porque es más, a veces, en patologías que han llevado mucho, la gente agota a su familia. Sí, sí. Y los amigos no deberíamos llamar. Hay enfermedades crónicas que se necesitan de un constante recambio y sangre y sangre. Y así es como surgió el grupo No Me Olvide. Porque los que hay mayor transfusión en adultos mayores y se daban cuenta de que no les alcanzaban los ganantes. Y ellos comenzaron con este tema de la promoción. Así es como surge, No Me Olvide, a nivel nacional. Y realmente, bueno, es algo que uno apunta a tomar conciencia. Si bien Tandil es increíble el cambio que tuvo, pero siempre se sigue necesitando. Bueno, pero también tiene que ver mucho con ustedes, protagonistas. Esto de ponerse las campañas al hombro. Alejandra, tu institución, Jano por todos. Juntarse con la gente de No Me Olvide, con los abuelos. Que si bien ellos no pueden donar porque se han pasado en su edad, hacen tomar conciencia. Pero están presentes siempre. Claro. Esto de ir buscando desde hemoterapia del hospital, ir juntándose con diferentes actores. No, la verdad que somos un frente. El trabajo en equipo es la mejor manera de trabajar, por supuesto. Somos los superhéroes. Bueno, un poco superhéroes son. Después nos contamos. ¿Qué nos dice? Después vemos los disfraces que nos ponemos cada uno. Preguntas, preguntas. Dice, tuve hepatitis cuando era chica. ¿Puedo donar sangre? Antes de los 10 años de edad, sí. No lo dice. Si tuve hepatitis, si tuve hepatitis. Antes de los 10 años. Antes de los 10 años de edad, antes de llegar a quinto grado. Porque vienen muchos y te dicen, yo tuve hepatitis hace 10 años. No. 10 años de edad. Y puede donar. ¿Qué más, Claudia? Nos preguntan, bueno, horarios para ir a donar, se han dicho, pero se puede reiterar. Ahora vamos a ver dos campañas que vamos a meter. A diario, de lunes a sábado, de 7 y media a 12. No, a 11. Uy, me van a matar. De 7 y media a 11. Y, bueno, los feriados no tomamos donantes, salvo de que lo hablemos por el hecho de que queda un solo técnico. Porque eso me han preguntado mucho. ¿Por qué no sacan un domingo los feriados? Hay un solo técnico que está para asistir a lo que sucede en el hospital, en el sistema integrado de salud y atender los donantes. Entonces, lo que yo le digo. No, no basta. No, vos estás donando. Cuando a mí me llaman de guardia y no te voy a decir, bancame un cachito, cuando veas que te mareás, acá te... No podés, no puedo abandonar. Me gusta porque ya toman todo con... Entonces, vuelve a decir. Como viene que ser, desdramatizando la... Pero a veces coordinamos, porque hay gente de afuera que no puede... Son casos aislados, porque si no se nos van a acostumbrar. No, y coordinamos y la gente ya sabe. Yo te voy a sacar, pero a mí me llaman... De una urgencia de guardia y tengo que salir. Y tenés que salir, claro. Exacto. Y queda ahí mareadito. Quedás ahí, quedás ahí. Arreglate. Total, una vez que viene el desmayo, se relaja y... Hablábamos de la hepatitis. ¿Qué pasa con los piercings y tatuajes? Piercings y tatuajes pasados un año. O sea, te lo hiciste un año atrás... Exacto. ...podés donar. Por ley, un año. ¿Hasta qué edad se puede donar? Las piercings y tatuajes hasta la edad. No, hasta qué edad se puede donar. ¿Desde qué edad hasta qué edad? Perdón, si te mal la veo. De 16... Sí. Ah, bajó. Bajó, porque, bueno, se considera que si podés votar también podés donar y demás. De 16 a 65 para sangre y hasta 55 para médula ósea. Bien. ¿Qué pasa con aquellas personas con enfermedades que están en tratamiento, post-oncológicos? No, oncológicos no. No, no pueden donar. No, quedan exentos. Salvo... O con enfermedades autoinmunes. No, autoinmunes tampoco. Tampoco. Porque todo eso genera un anticuerpo que está en la sangre y uno tiene que recordar que la sangre es un remedio a un paciente enfermo. Entonces, cualquier cosita que yo... O sea, la sangre está para mejorarle la calidad de vida y no para agregarle una patología más. En oncología salvo un tipo de cáncer, cáncer de piel que puede donar, pero que, bueno, es muy específico. Porque también vienen personas que no han tenido que hacer tratamiento ni nada y no. Hoy por hoy, ¿eh? Porque esto es así. Uno a medida que va avanzando... Va cambiando, va avanzando la ciencia. Vamos viendo y se va. Cuéntenme de las dos campañas. Bueno, empezamos en junio, de vuelta por segundo año en el campus universitario, ¿no? Apostando a los jóvenes que acompañan mucho en todo esto, ¿no? Son muy solidarios. De hecho, tenemos nosotros en la institución el ejemplo de que la mayoría de los voluntarios son estudiantes universitarios jóvenes. Qué lindo. El adulto joven, digamos, es muy solidario. Así que el año pasado tuvimos nuestra primera experiencia. Fue muy exitosa, muy exitosa. De hecho, había creo que uno o dos profesores y después todos alumnos donando. Así que, bueno, ahí apuntamos. Y ninguno pidió el certificado para zafar del día y de los exámenes. Lo hizo realmente de corazón. Sí, 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 sí. Qué bueno. Así que, bueno, va a ser de vuelta el 5 de junio, de 9 a 12, en el pabellón 2 del... ¿En el pabellón? No. Sí, en el Zoom del pabellón 2. En el Zoom del pabellón 2. En el Zoom del pabellón 2. Bien. Y después tenemos la de todos los años. Sí, el 14 de junio. Este año se hace el Día Mundial del Donante de Sangre. ¿Qué cae el 14? Jueves. Jueves 14 de junio en el Teatro de Juárez. Ese a partir de las 8. Bien, a las 8 de la mañana. De 8 a 12, ¿no? De 8 a 12. Queremos ver... Siempre se encargan de llevar algo para tomar, para... No, sí, va a estar No Me Olvides dando el desayuno. Sí, No Me Olvides. Estas fechas, bueno, sacando 14 de junio, ya hay muchas fechas que las organiza Jano y nosotros... Adhieres. Adherimos. Bien. Como así también lo hace, No Me Olvides, y se invita a que todo aquel que quiera tener ya nos han llamado del sindicato de no docentes. Te iba a decir, ¿qué pasa si alguna empresa que tiene muchos empleados dice, bueno, hoy, no sé, vamos destinando una mañana... Exacto. Y ahora que tenemos los sillones móviles para donación, que ya los van a ver, creo que lo inauguramos el 5. El año pasado fuimos a una empresa o a dos empresas, un día previo... Las informáticas, las empresas, los polos informáticos. Claro, que hay mucha gente. Y fuimos días previos a dar una charla, a evacuar dudas, y después en otra oportunidad, a las semanas, hicimos la campaña. Chicas, felicitarlas porque la verdad el trabajo que hacen de hormiguita, de hormiguita, y dale, y van, y van, y van, cada uno podría cumplir su trabajo horario, como digo yo, y que la vida pase, sin embargo ustedes la van transitando con... Y la gente va teniendo cada vez más conciencia, más informada. El 14 de junio es la octava, yo recuerdo cuando arrancamos en el 2011 que vinimos, que acá todo el mundo sorprendido de que saliéramos. Y vamos a decir que desde la provincia de Buenos Aires han destacado la labor que se realiza en Tandil, porque gracias a todo este trabajo de hormiguitas que realizan las chicas, con otro grupete de gente también, bueno, ha hecho que todos vayamos tomando conciencia. ¿Qué nos dicen Claudio? Leo textual para, bueno, aclarar que no hay censura, pero plantean, si alguien tiene un accidente de moto y no va con casco colocado, ¿por qué tenemos que hacernos cargo nosotros de la sangre que ese joven tiene que transfundirle? Bueno, esto... Qué pregunta ética, qué pregunta ética humanitaria, es como, y por qué... Socorre esa humanidad. Claro, ¿por qué vas a socorrer? Esto lo debemos... Es vida. Es vida, es vida y como todos decimos, nos puede pasar a cualquiera, a cualquiera. Bien, queremos, bueno, volver a este año, es el octavo año, con mucho éxito y con... Tanto no me olvides. Hay que recordar que si no van los donantes la traigo a Delia de no me olviden. La traigo a Delia, y Delia se enoja. Me encanta, a Delia, me encanta. Ella va retando, va retando al que no donantes. Pero mirá el compromiso, porque de verdad que lo siente, no es que se enoja el chiste, se enoja de verdad. Chicas, muchas gracias. No, por favor. El mes que viene es el mes aniversario de Jano Portós, así que ya voy a volver para contar todas las actividades que vamos a tener. A vos, que se nos viene con la semana de Jano. Pero primero está junio, porque es el aniversario, y después está agosto, que es la semana de Jano. Nos vamos abajo. No vamos abajo. Las son divinas, las quiero trabajar ahora. Ahora nos vamos a almorzar. Cállense un poco. ¿Vamos? Te esperamos. Vamos, vamos.